Es hoy día, no te puedes joder Te levantaste acá, son las dos relaciones No tienes trabajo, ni nada que hacer Saludos a la sandía, quizás la piseña El bar de la esquina, de solas de engañar Vas por la calle, un día porque ya porque ya Paso a la luna, más rato que el tomo Vas por la calle, un día porque ya porque ya No, 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 no ¡Arriba! ¡Ey! 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 No sé dónde vivo, no sé caer No sé si es más sana, o con lo que sube No sé dónde vivo, solo sé que estoy No sé si es más. No sé si es más. No sé si es más. Lo sé si es más. No puede morrer